San Antonio La nostalgia del hijo ausente Y así ofrendarte todo el cariño que te guardé Vive en mi mente todo lo hermoso de tus paisajes Y en mi retina el maravilloso río Paraguay Muñaza, Induro, Remi, Vipava, Pujare, Cuevo O San Antonio, ciudad querida donde nací Siempre recuerdo las travesuras de otros tiempos La de mi infancia manos sacando huevo ahí Vivo y revivo esos recuerdos en la distancia Y esa polca que ha nacido en embajera O San Antonio, ciudad querida que nunca me vino Y en la distancia monbrilero de Peaime Quiero cantarte con la nostalgia del hijo ausente Y así ofrendarte todo el cariño que te guardé Vive en mi mente todo lo hermoso de tus paisajes En mi retina el maravilloso río Paraguay Muñaza, Induro, Remi, Vipava, Pujare, Cuevo O San Antonio, ciudad querida donde nací Siempre recuerdo las travesuras de otros tiempos La de mi infancia manos sacando huevo ahí Vivo y revivo esos recuerdos en la distancia Y esta polca que ha nacido en embajera